Si me piden que me olvide de tu amor ¿Qué más te estoy queriendo? ¿Cómo arranco de mi pecho la ilusión Que por ti estoy sintiendo? Y quisieran separarme de tu lado Para siempre El mi pecho la tirá a tu corazón Eternamente Seguir así por aquí De una ilusión Por un engrama Y gozando por tu amor Y gozando por tu amor Si nací para vivir de una ilusión Si tú la matas Esta vida sin tu amor A mí no es buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!